Un tutorial de ser que no te recomiendo, hermosa. Bella, lo único bueno que vas a agarrar de este tutorial son los productos, porque de resto, hermosa. Esta técnica te va a dejar como Voldemort de Harry Potter. Ay, Dios mío. Pero lo que sí te recomiendo es mi momento de publicidad. Bella, si usted quiere aprender a maquillar, se le recomienda en su casa, vaya a mi bio. Y ahí encuentra un curso online de maquillaje. Hermosa, este producto que parece baba de caracol es divino. Lo vas a encontrar en mi Amazon Starfront. Y es como un gel coreano. Si usted se coloca, y eso seca mate, y seca rápido. Seca más rápido que el Goktuwi, y seca más rápido que el Nastasea Beverly Hills. Y trae este cepillito inhóspito, que me encanta. Hermosa, la técnica que yo me agradece es una técnica que yo no le recomiendo a nadie. ¿Me entiendes? Porque esta técnica va a contar a las leyes del visajismo, de la gravedad. Bella, aprovecha ya otra publicidad. Esta gente sí es fastidiosa, de verdad. Hermosa, otra cosa sé que sí te recomiendo es la promada de él. O sea, háblame que esta pomada es de súper larga duración, hermosa. Mucho mejor que Maybelline. Solamente por un buen costo de 6 dólares. Y bueno, como yo me mocho la mitad de la ceja, hermosa. Acuérdate que esta es una técnica árabe que te da un efecto lifting. Yo al final de la ceja me lo tengo que hacer con un pincel, porque ni siquiera el pincel biselado me funciona. Entonces me toca hacerme este. Y yo lo que hago es como una ceja inspirada en Mulan, bella. Sí, hermosa. Es como una ceja inspirada en una geisha por allá. Como una cosa así que... Claro. Es como para siempre estar como... Como... Impresionada. Ay, me quité la luz. Bueno, no sé. No quiero que se estén mochando las cejas por mi culpa. Adiós.